Excelente noticia, nuevas actualizaciones para los dispositivos Xiaomi Vamos a comenzar principalmente con la nueva actualización que llegó a lo que sería el Redmi Note 11 Pro 5G El cual es una versión de Android 11 Pero al instante le llegó lo que sería la actualización de Android 12 también en la región de Estados Unidos Ahorita la vamos a ver más adelante, se pueden dar cuenta que a los pocos ya les está llegando Android 12 también en la región de Estados Unidos Región India, región global y pues también lo que sería la región de Indonesia Se pueden dar cuenta que los pocos pues se fueron actualizando todos de golpe De igual manera vamos a encontrar con el Poco X4 GT con Android 12 Poco X3 NFC en región global, perdón en región Rusia Vamos a encontrar la nueva versión de Android 12 El Poco X3 NFC también le llegó a Android 12 en la región turca Y lo que sería el Xiaomi 11T en la región de Indonesia con Android 12 Xiaomi 11T en la región turca también Y Redmi 10C ya recibió Android 12 también en la región de Indonesia Y de igual manera se pueden dar cuenta que acá el Redmi Note 11S con la región global ya recibió Android 12 en región En lo que sería el estado de beta Se pueden dar cuenta que la mayoría son actualizaciones beta Pero pues ya saben que algunas ya permite instalar Y pues otras no, nada, pierdes con hacer el intento Xiaomi 10 Ultra recibió Android 12 en la región china Redmi 30KS Perdón, K30S Ultra recibió Android 12 Algunos equipos pues probablemente ya tienen Android 12 Pero pues de igual manera están recibiendo nuevas actualizaciones con nuevos parches Pero con esta versión de Android 12, Redmi Note 10 5G Ya recibió Android 12 en la región de Indonesia Y la que se mencionaba Redmi Note 11 Pro en la región de Estados Unidos recibió Android 12 Ya... 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 Y la verdad leidores sí